Música Que pasa Charinas Aquí Minato 2000 haciendo un nuevo video Y trayendo la tercera entrega de Pokémon Rojo Fuego Vamos a ver donde nos quedamos Listo Pokémon Edición Rojo Fuego Y sigamos A ver Minato Listo A ver por donde íbamos Íbamos por Bueno aquí No me acuerdo mucho Vamos a ver aquí Que Pokémon tenemos A Leina Y a Mirai No hemos entrenado bastante Así que Sigamos entrenando Vamos a ver No, no creo que puedan ser a Buruk Ahora Así que hagamos Voy a adelantar aquí un pedazo Aquí Como es con el Virtual Boy Así que Más rápido Vamos Vamos Mirai De Mila Mira ya estoy comenzando los nombres Vamos Atacar arena No, 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 no Falló No, 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 no Vamos Arañazo Bueno No, 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 no No, no, no Así que A ver Vamos Sigue Otro Figue Vamos a ver Va a ser que suba Mirai Un nivel más Y Leina Y Leina También Y con eso Nos vamos a retar A Ignacio Porque Esa es la meta del juego No conseguir todo Vamos a ver Vamos Aquí Si Acá A ver Caterpie Muy bien Patada baja Perfecto Placaje Arañazo Muy bien Casi Vamos a atrapar También un Butterpray Vamos a ver Acá Ahí sale Otro Pidgey Nivel Treader Esto es Leina Patada baja Vamos Para acá Muy bien Ya casi Aquí Ok Un tipo Normal Así que Patada baja Y Que lo jodimos Látigo Vamos Arañazo Y listo 40 Nivel 10 Listo Vamos a ca Pokémon Y Vamos Mirai Cambio Muy bien Listo Vamos Mirai Tiene que hacerse fuerte Porque si no No vamos a poder ganar Mira, uy ya está que sube el nivel Listo Muy bien Sigamos, otro Pokémon que matamos Y ya Eh, ratata Arañazo Bueno, arañazo ya que Hágale aquí otra vez Arañazo Vamos, vamos A ver Mirai, Mirai usa ascuas Listo Yo usamos ascuas, nivel 12 Bien, bajemos un momento Que quiero atrapar A Eh, Caterpie Para solucionar Un metabat Una muy bien Para entrenar Muy bien Se baja Si 60 puntos Muy bien Muy bien, vamos Sigue Caterpie Nivel 4 Muy bien La puerta Rañazo Muy bien Mochila Vamos Pokeball Pokeball Uy, por qué Ah, no, tenemos que comprar una de más Bueno Se atrapa Muy bien Caterpie dice Tiene una piel de color verde Cuando Cuando muda Se recubre con Seda Y se convierte en un capullo Lo que se convierte en un metapo Así que sí Y vamos a colocarle Toquemosle Ronnie 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 Macquaroni Así Fin Listo, así que Vámonos Ah, pues tenemos que hacer Vamos a ir a Vamos a evolucionar primero a Oh, no, 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 no Vamos rápido Es que tenía como ganas De hacer evolucionar a A Ronnie En un metapod Y para que nos quiera fácil Hacer evolucionar a un Butterfree Pero no Mejor Eso será su debido a tiempo Así que vamos a Hacer esto Yo tengo acá unas cosas Pokémon Y Vamos acá Perdón por si Ahí quedó el mouse ahí Pero Ah, tengo que curar a estos tíos Vamos Por acá Y Es aquí Ese es el centro Pokémon Nosotros curamos a los Pokémon debilitados Quiere que nos ocupemos de los Pokémon de este equipo De muy bien Ten un poco de presencia Será solo un minuto Grasas por esperar Millón cumplido Somos especialistas en devolver la forma a los Pokémon Buen versión Siempre que quieras Está bien Siempre que quieras A ver Siempre que quieras Sigamos por acá Sigamos acá Pokémon Cambio Ajá Ronnie va a salir primero Ronnie, Ronnie No, no hablemos con ella A lo mejor sigamos derecho Aquí Listo Lo que nos dice acá Dice Puedo decirte lo que se requiere para ser un campeón de Pokémon Un Pokémon Ser un campeón Un campeón Como has dicho No soy entrenador Pero puedo decirte cómo ganar Déjame que te llegue a la victoria Sí Muy bien Vamos allá El primer Pokémon Que sale de luchar De la lista De los Pokémon Al cambiar del orden De los Pokémon Podrán felicitar Facilitarte Las cosas en combate Muy bien Rani Alto ahí Enclenque Enclenque Se ve que yo fui más gordito Todavía Estas años de luz Deja que para abrir Vamos a ver Aquí A luchar contra Campista Angelito Angelito Vamos a ver Ya tenés Ya No importa Vamos adelante Ronnie Ronnie No Ronnie lo caga en un metico Así que Vamos con quien Con Leina Sí Aquí adelante Leina Leina Yo creo que no hay Hueso de reza de cansa Muy bien No creo Vamos a ver Intentémoslo Leina A patada baja Un golpe crítico Ronnie Al nivel 5 Ronnie A ver Vamos aquí Sí Vamos a hacer el mismo procedimiento Con Ronnie Muy bien Ronnie No Ronnie Vamos a pillar Pokémon Esta vez Vamos a cambiar Con Mirai Arañazo A ver Ascuas La carena No importa Ascuas La carena No importa Ascuas Otra vez Ay no 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 Ascuas Mira Qué te pasa Qué te pasa Tío Puedes Puedes Pachar Eso Bien hecho Nivel 6 Bien Ya está Año luz No se pone en tiempo Miren distancia No se pone en tiempo Miren Acá vamos a curar Mochila Vamos a usar una de las pociones Tenemos una poca para cada uno Así que tenemos que Matar aquí a Uruk Matarnos pues De iterno Ay perdón Por eso es que todos mis Pokémon Son de tipo roca Todavía quieres desafiarme Si te Si te mueve el orgullo De los entrenadores Pokémon Muy bien Enséñame los Pokémon Que Ah enséñame lo que vale Es que yo tengo No sé Debería ser yo Profesor Y Dictarle a todos esos niños Como dicto yo A luchar contra el líder Pro Muy bien Yo Enviado el líder Pro Rony Pokémon Leina Presa defensa No importa Pata baja Presa defensa Pata baja Presa defensa Pata Pata baja Placaje Pata baja Muy bien Nivel 7 Onis Así que si Vamos a enviar a Rony Rony Onis Es el poco me envió Por el profesor Ya le colocó un profesor Pero no importa Vamos Mirai Ya sé que Mirai Aquí va a morir Pero no importa Mirai Tienes que evitarlo Que sea la mitad Tumba roca Y me lo mató Ay no Muy bien Ascuas Y Adiós Bien Bien Todos están tus manos Leina Pata baja Wow De un solo golpe Muy bien Es muy eficaz Eonis Rony ganó 260 Muy bien Subió al nivel 8 Muy bien Y ya está para evolucionar Leina ganó Listo Nivel 11 Leina subió al nivel 11 Muy bien Leina prendió golpe Karate Ya tenemos Muy bien Pero gracias a Ayer Brook Te ha subestimado Como prueba de tu victoria Aquí tienes la medalla roca Minato ha tenido la medalla roca Si La primera medalla Y en el tercer capítulo En un momento Así que sigamos Es una medalla oficial De la liga Pokémon Ahora todo Ahora que todos Después con sean Más suertes Y la técnica Estrella Podrás utilizarla En todo momento Minato ganó 1400 Poké dólares Anda Rony Está evolucionando Ten Muy bien Vamos Este capítulo Vamos Progresando mucho Listo Vamos a ver Rony Matabat Matabat Mat El gran Metapod Ahora tu Rony Se ha convertido En un Metapod Muy bien Espera ya En un Metapod En un Metapod En un Metapod Tuvo la MT-39 De los Demonos de Brute Matabat Puso MT-39 En el tubo MT- Emo Mo 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 La MT incluye El ataque que Puede ser enseñado A los Pokémon Pero solo puedes usarlo Una vez Así que Elige con cuidado Con cuidado A que Pokémon Se las enseñar La MT-39 Contiene Tumba Roca Tierra Lanzar rocas Y bajar la velocidad Y bajar su velocidad Muy bien Sigamos Vamos a curar Los Pokémon Muy bien Sigamos acá Vamos Sigamos Aquí vamos a ver Curar tus Pokémon Si este es Pero yo hay una cosa Muchachos Esto es el centro Pokémon Esto es el centro Pokémon Hombre Muy bien Sigamos acá Si Ya sabemos como habla Así que Es muy incumplida Y listo Lo sé por qué quieras Muy bien O siquiera que me den Mis zapatillas Ah Hombre Eh Que decir Voy a subir también A ver si subo juegos de Naruto Pero con mi Wii Es que tengo un Wii Quiero como que subir videos Así Tengo juegos de Naruto Video todo Entonces quiero subir es eso Hola Minato Hola Minato Menos mal que te pillo Soy ayudante del profesor Me ha pedido que te dieran una cosa Aquí tienes Minato ha recibido deportivas De manos del ayudante Minato se ha puesto las deportivas Para correr pulsa Pero solo puedes Ah no Allá listo Bueno Tengo que volverme a la oratoria Hasta luego Listo Viene con una notita Minato Aquí tienes unas Unas partes Deportivas Adorable Mi adorable Oriente Piensa que siempre voy a estar aquí Para ayudarte Ánimo Mamá Listo Gracias Gracias mamá Ya puedo correr Felizmente Listo Bus Estás mirándome De verdad Pero aquí No se si Te estaba mirando Si quieres Si te estaba mirando Así que vamos Virginia El 9 Rony Rony Pokémon Así adelante Acá Muy bien Mira ahí Ay mira ahí No la puedes cagar ahora No mira ahí No 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 puedes No puedes Que te hagan Eso está bien Mira ahí Tenemos Y Vamos a traer a Rony Y con Rony Vamos acá Vamos con Leina Nos retornado Uopa Así que golpe karate Pero no Claro por lo que es Tipo Leina es tipo Lucha Entonces le bajó mucho El tipo El tipo Volador Yo creo que Aquí dejaré Este tercer Este capítulo Like Y suscríbete Si te gustó este video Dime en los comentarios Si quieres que suba Alguna serie O que haga bromas A alguien En público O que quieras Que haga un tutorial Aquí voy a estar Subo videos Todos los martes Y viernes Y si no puedo Un martes O un viernes O el día Que sigue Así que Como dije Ahora Like y suscríbete Si te gustó el video Y chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!